¡Qué partidazo, señoras y señores! ¡Qué partidazo! El Club Deportivo San Javier, con 2 a 0 y marcador, es el nuevo campeón nacional. Vemos cómo los aficionados salen del estadio eufóricos, con lágrimas de alegría, y se dirigen a celebrar la merecida victoria de su equipo. ¡Gerson, esto se está saliendo de control! ¡Hay que calmar a la barra! ¡Calmar! ¡Si nosotros somos los dueños de las calles! ¡Ay, tranquilo, Joel, que nos merecemos esta celebración! Además que son un par de ventanas rotas, deja que se divierta la gente si ganamos el torneo. ¿Y si se arma el desmadre? Somos los dueños de la ciudad, y toda la gente tiene que darse cuenta de eso. ¡Mira, mira, Gerson! ¡Ahí están los fanáticos de las águilas! Están irrumpiendo nuestra celebración, y van a tener que pagar. Solo están esperando el bus. ¡Tranquilo, que solo les vamos a pegar el susto! Nada va a pasar. ¿Y qué? ¿Qué están haciendo aquí? Esperando el bus. Nos están arruinando la fiesta, así que mejor se van. Pero es el único bus. Los perdedores no tienen derecho a reclamar nada, y si les digo que se vayan, se van. ¡Ya, Gerson, cálmate! Esto es nuestro territorio, tenemos que imponer respeto. Si quieren problemas, los van a encontrar. ¡Me estás amenazando! Gerson, uno de los que está con las águilas estuvo en la cárcel. Dicen que es peligroso. ¡Ay, mejor regresemos a celebrar! ¡Ellos podrían estar armados! ¡No, no, no! A mí no me faltan bolas. Tenemos que responder. ¡Gerson, cuidado! ¡Tiene un arma! ¡Gerson! ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¡Ay, idiota! Estábamos muy preocupados. El doctor dice que tuviste suerte, que la bala no te tocó ningún órgano. Estamos en el hospital. Ese desgraciado de las águilas. Cuando salga de aquí, le vamos a enseñar. ¡Gerson! Varios muchachos salieron heridos. Vos tuviste la suerte de que no te sucedió nada. A los hombres nos toca defender a nuestro equipo. Recibir las balas por él. ¡Ningún equipo merece sangre! Ganar o perder no nos da derecho a actuar de manera violenta. Vos, que no tenés orgullo. Yo el orgullo lo llevo en mis porras. En la camiseta. Nunca en los puños. Nosotros nos tenemos que ir. Vamos para un funeral. ¿Qué? ¿Funeral? Vos tuviste suerte. Ojalá no lo olvides. La Fundación Justicia y Género presentó ¡Métele un gol al machismo! ¡Gracias por ver el video! Gracias.